Ey, soy yo y que paso? Echame aquí todas las baby Te estoy pensándote Como si fueras algo de millones Y dígame que pasa Si esta noche te paso a buscar a tu casa Me pongo la mascarilla en los guantes Para no dejar huellas, para que no te pidas mas Todo lo que grabo en el palo se lo dije claro Ahora grabo como yo de antes No, no eres lo peor, es tu si mi bandida Yo tu bandido y dígame que pasa Todo lo que grabo en el palo se lo dije claro Y no se nada mas Si esta noche te paso a buscar a tu casa En el BMW, mientras lo fumamos una raza Tengo tu si para tu ñata Dígame lo que pasa mas nada No se nada si me tiran las velas Dígame en la cara No me ayuda la verdad Donde te pillo yo te voy a sacar la chucha No estoy niña Y con guaylo pa' comer los paseos Por la yuta No se nada si son puto No se nada Me lo pago y me lo meo Me lo pago por la puta Tu pueblo lo pudo Juan Yo no corro con gilet No se lo que pasa Los joder mas pa' lo destaco Yo tengo una ganga gulia' Yo tengo una ganga gulia' Somos puros malnates hay que pasar Y andamos con metales de verdad No estamos como ustedes que no se jodió Los joder mas pa' lo destaco Y andamos con metales de verdad Y el que se pigue a llorar Al lado mío tú te fuiste, te estoy pensando más Todo lo que grabó en un palo te lo dije claro ahora Grabó como Dios se enteró, uno de los peores Tú soy mi bandida, yo tu bandido y dígame qué pasa Todo lo que grabó en un palo te lo dije claro y no sé nada más Si esta noche te pasa, voy a buscar a tu casa El verde me da pleón, mientras nos fumamos una raza Tengo tu tiempo para tu gata Dígame lo que pasa, no decir nada sin mentirar la verdad No dígame la cara, no te digas la verdad Hey, soy yo y qué pasó Echame aquí toda la baby Todo lo que grabó en un palo, un palo Wense on the track